En reconocimiento a la labor de la mujer paraguaya, la cooperativa de Pacaraí reunió a la comunidad de Itagua para ofrecer una conferencia magistral. La verdad que es un orgullo y es un lujo esta noche que la cooperativa tenga que homenajear a las mujeres guapas de esta hermosa ciudad de Ñandutívera, donde tenemos instalados más de 10.000 socios y tenemos instalado una agencia. Seríamos injustos como una institución no reconocer lo que han hecho, lo que están haciendo y siguen haciendo por este país las mujeres. De la historia de la guerra grande, contamos que las mujeres levantaron este país tanto en la parte social, también aportando en la parte económica y viene a ser un pilar fundamental de nuestra sociedad y de la familia. ¡Gracias!